Hola Nakama, aquí Fansa y hoy vamos a reaccionar el quinto capítulo de Mob Psycho Y el capítulo pasado estuvo muy interesante con la aparición de este nuevo personaje Teru Y la confrontación final que parece que podría llegar a tener con Mob Porque como vimos, él lo regañó por usar sus poderes contra los demás Ya que él decía que esto no es algo que se debería hacer porque esa es la filosofía que él practica Y la verdad es que estoy muy emocionado porque siento que se podría dar un confrontamiento entre estos dos Es más, estoy seguro que está destinado a que eso pase así no sea en este capítulo, pero pronto Así que me da mucha curiosidad y ya quiero ver qué pasa en este capítulo Pero como siempre antes quería agradecer a todos los suscriptores del canal Y a los nuevos suscriptores de la semana que como siempre van a estar apareciendo por aquí Muchísimas gracias a todos ustedes por formar parte de esta comunidad y por el apoyo que me dan Y así también a los comentarios del video pasado que como siempre van a estar apareciendo por aquí Y ya saben que si quieren ir a ver cualquier video de Mob Psycho Ya saben que si quieren ir a ver más reacciones de los capítulos de Mob Psycho Lo pueden hacer con la tarjetita que les dejo por aquí Y ya finalmente antes de entrar al capítulo pedíles que me dejen un buen like, un comentario Se suscriban y me ayudan a compartir el video porque me ayuda muchísimo Y ahora sí, vamos a la reacción Bueno No es como que nos supéramos que había más El primer capítulo nos lo habían dicho, ¿verdad? Se está bien sorprendido Mob Nisi Muta Más o menos Me atormenta Todavía hay que ver la jerarquía Espera Espera Pero no le hizo nada O sea, lo cogió desprevenido Yon así no le hizo nada O sea, con tremendo poder frente a sí Tiene mucha razón lo que dice Se va a sentir inferior, definitivamente Hechos con cables Me mareo Con razón nunca lo he visto hacer algo así Pero eso es lo que intento, ¿no? No lo va a hacer Pero no sé qué va a pasar Por eso Dios, no lo va a hacer Es que es justo lo contrario Bueno, sí se va a defender Ni siquiera sé si lo hace a propósito Ahí está Esto quería ver Sí Cabo no tiene lo suyo Qué bien dicho Pero qué bien dicho Qué grande Raiden Qué malo Oye, pero es un na'azo Y sin poderes O sea, imagínense Otro don Se va a poder mamadísimo Me pregunto si termina descubriendo otro don Como dice Me gusta como piensa Ay A ver, pero ¿Que no queda muy lastimado? Me preocupa O eso piensas Lo necesita Lo necesita Lo va a defender Lo va a matar ¿En serio desapareció? No creo que no lo volvamos a ver El amigo que no necesitaba Y quería deshacerse Pero estaba ahí Sí, ni subió casi nada Bueno Subió algo a algo, ¿no? Y sigue hablando así Aficionado Está muy desubicado Este tipo Cuidado Deja salir sus sentimientos Y la paga Tal cual Es el protagonista Pero luego te dicen mob Y se llama mob psycho Así de mucha gente Así de mucha gente O sea, sí Mejor si era Es fuerte Es fuerte Pero se nota Que no es nada De fuerte Frente al mob Este es obrísimo Prácticamente Te ligo eso Aunque no de mala forma Está buena la pelea Pero como lo va a parar No entiendo Si no pelea ¿Cómo lo va a lograr? Wow Imagino que hacía Todo su poder Wow Se puso serio El cuchillo El cuchillo A ver Pero tampoco es que lo va a matar Así decía yo Tampoco pensaba Que lo iba a matar Pues Te cortó un pelito Y eso Y eso es todo ¿Cómo que un pelito? No ¿En qué momento pasó eso? De verdad no lo vi venir Ahora sí Ahora sí Lo va a matar ¿Lo transformó? Por eso decía Uchimusha En el capítulo Se le acabó Se le acabó la popularidad Tengo que usar peluca ¿Ya pueden ser amigos? No es como amigos Cuántas veces Que no es el protagonista La cara ¿Por qué tiene poderes? Obvio Obvio Sin embargo No le he hecho nada ¿Cuál comparemos? Ya vio que no le hace nada Debería saberlo O sea O sea Claro No está igual Pero Te va a hacer daño Probablemente Probablemente sí ¿De qué se refiere? Le dijo sus verdades Claro Todo es por su popularidad Pero lo hizo pedazos Oye pero lo hizo pedazos Oye pero lo hizo pedazos Pero es que lo hizo pedazos Esa software es para todo Pero eso es que era buenísimo en todo Pero lo va a tener que usar No lo va a forzar a usarlos de verdad Eso lo deja mal parado a él Que sin sus poderes No podría hacer nada Wow ¿Es el hermano? Sí Ritsu Son los poderes Inconscientemente Es que si explota Se acabó Es capaz de matarlo Ay también lo lastimó Se desmayó Por ahora Si me lo preguntan Fue una muy buena pelea A pesar de que él no peleó Llegó al 99 ¿Al 100? ¡Puye se murió! Si es que llegó al 100 Se murió Lo desnudó Literalmente A ver pero Esto es todo lo que Mob no quería ¿Y ahora? Bueno si iba a morir Supongo que tuvo que hacerlo ¿Cómo? ¿Pero no le va a quitar sus poderes o sí? ¿Pero eso está mucho más roto que el capítulo De los capítulos atrás Literalmente ¿Qué acaba de pasar? Uno espera algo así Después de que dijo Que no los quería usar Claro que es inconsciente Pero igual ¿Qué acaba de pasar? Profundo Está reconstruyendo todo O eso parecía ¿no? Sí A ver se descontroló Pero lo controló No No Y todo el mundo va a ver eso Pero es que lo va a dejar mal parado No O sea Se lo merece Pero tampoco así Si Si sus puertas no es nada Bueno Ahora los tiene a ellos al menos Lo estaba buscando Tiene que seguir vivo ¿no? Si sobrevivió a Mob ¿Cómo no va a subir a él? ¿No? ¿Y si? Sí ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Muchas gracias Hace mucho tiempo ¿ Es muy tarde? ¿Y una oración? ¿Eso? ¿Quién es? No 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 ¿Para ¿Para? Bueno, sí, también lamenta eso Ah, el incidente Él también le afecta ese momento Estoy seguro que le está mintiendo No, también debe ser que es mentira, ¿no? Esa cosa Duro Y bueno, esto ha sido todo por la reacción a este capítulo de Mob Psycho Y es más o menos lo que decía, era un enfrentamiento de ideales Entre Shigeo y Teru Pero me encantó Y la verdad es que no lo había pensado mucho así En cómo Mob encontró la respuesta de que Teru y él eran muy parecidos Y no solo por los poderes, sino por el hecho de que Sin ellos, la verdad es que no tienen nada especial Claro que esto es algo que Mob quiere cambiar Pero llevándolo a la realidad Era el caso en que Teru en todo lo que destacó Cómo destacaba en deportes, en habilidades físicas Y bueno, en general en todo Como que cómo era popular y bueno en todo Era porque en todo usaba sus poderes Era muy dependiente Y como en caso de no usarlos, la verdad es que Prácticamente no era nadie Esto es algo que no lo había pensado mucho Y me gustó mucho cómo lo enfrentó Además también de ver este momentazo de Rigen Diciéndole cómo no tiene que usar sus poderes La verdad es que fue un discurso de maestro de verdad O sea, muy muy interesante También me gustó cómo Mob, a pesar de que técnicamente estalló Hizo lo contrario Más bien después de destruirlo todo Lo volvió a arreglar todo Y lo dejó tal como estaba Inclusive mejor Así que aunque no logró lo que quería Que obviamente era no explotar De alguna forma sí lo pudo contener aunque sea Y pues me alegra porque es un buen inicio De lo que él quiere lograr De lo que él quiere hacer Y por ahí queda interesante lo del hermano Cómo dice que eso no era su hermano O sea, no sé qué habrá visto Ritsu En general porque no se muestra bien bien Y si de verdad es como que no era su hermano Por lo fuerte que era y eso O no sé por qué lo dice Seguramente será algo que más adelante trabajarán Y será interesante Así que ahora me estoy preguntando Qué tal les pareció este capítulo Y cuál fue su momento favorito Me gustó bastante en el que Mob lloraba Y arreglaba todo Después de no haberse podido controlar Pero definitivamente me tengo que caer Con el momento en que Rigen Le decía las palabras que lo han mantenido hasta ahora De verdad que me gustó mucho ese momento Y creo que esa es una de las razones Por las que se le da tanto valor a Rigen A pesar de ser un farsante Así que como siempre Por favor déjenme sus respuestas Aquí abajo en los comentarios Que los voy a estar leyendo Y ahora sí Llegamos al final del video Espero que lo hayan disfrutado mucho Y si fue así por favor no olviden Dejarme un buen like Y suscribirse Ahora sí Me despido Fuanza out ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!